Walter, ¿qué cosa es Medicaid, Medicare, Medical? Son dos cosas. ¿Qué cosa significa? Tanta palabra me confunde. Bueno, te voy a pasar a responder brevemente. Medicare es totalmente diferente a Medicaid, conocido en otros estados como Medical, conocido en otros estados como Access, y de repente en otros estados es conocido diferente. Pero Medicare, por lo general, es aseguranza para personas que cumplen 65 años o más, ¿de acuerdo? Medicaid o Medical o Access es un programa para personas de bajos recursos, que es básicamente un programa federal donde el estado, cada estado, determina quién es elegible o no. Esto es, esta es cobertura de salud para personas de bajos... ingresos. ¿De acuerdo? Walter, si yo tengo Medicare, ¿puedo combinarlo con el Medicaid? La respuesta es sí. Walter, yo tengo Medicare, ¿debo de aplicar al Medicaid? La respuesta es, si tú eres elegible, básicamente Medicaid te va a cubrir, en algunos casos, lo que no te cubre Medicare, ¿de acuerdo? Así que si tú tienes Medicare y eres una persona de bajos ingresos, es posible que puedas tener los dos programas. Ahora, vamos a empezar de acá. Walter, ¿tengo Medicaid o Medical o Access? Entonces, ¿tengo que inscribirme en Medicare? La respuesta es sí, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que tú entiendas que son dos cosas totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Y es algo que deberías hablar con tu agente. Y si no tienes agente, pues, con mucho gusto nos llamas al número que aparece en la pantalla. Si quieres hacer una cita con nosotros, vas a aprendiendomedicare.com o en la descripción está el enlace para que puedas ir de frente a nuestro calendario. Bueno, Dios te bendiga, cuídate bastante y hasta el próximo video. Adiós. Adiós.